Música Este es su canal Marcos y sus monos Yo soy su amigo Marcos Pintor Y en esta ocasión vamos a revisar estas cuatro figuras Que pertenecen a la línea Plasma Series de Hasbro Y son ni más ni más O ni más ni menos, ya no sé qué estoy diciéndoles Ni más ni menos Los cuatro cazafantasmas Aquellos héroes de la infancia de muchos de nosotros Con los que crecimos y nos divertimos a lo grande Yo podría decir que Los cazafantasmas es mi película favorita de todos los tiempos La he visto como 3587 veces y contando Y no me canso de verla Pero bueno, ese es mi punto de vista Aquí están los cuatro Están basados precisamente en el diseño de las películas Y no en la caricatura Hay otras líneas, otras marcas Como Select Que han sacado tanto los de las películas Como los de la caricatura Pero en esta ocasión Nos vamos a enfocar en los de Hasbro Que solamente han sacado estos Honestamente yo sí espero tener un paquete igual Con los cuatro Pero con el diseño de la caricatura Creo yo que lo que me falta para llenar mi cuadro Como lo quiero Pero bueno Sin más ni más Vamos a arrancar con este video Vamos a ver rapidito Un poco de la caja Voy a poner solo una Porque las cuatro cajas son iguales Entonces nada más varía esto Que es el nombre del personaje Pero en esencia Son iguales Vamos a verla desde la parte de arriba Simplemente Una pestaña en la esquina Un zipper para que simule Que es el traje de color kaki De los cazafantasmas Toda la caja Da a entender eso Entonces está bastante cool Me gustó mucho el diseño Bajando Tenemos un letrero Que dice obviamente Ghostbusters Y tenemos El logo de los cazafantasmas Aquí nuevamente Mexman Plasma Series Y el logo de Hasbro Y obviamente La restricción de edad Que en este caso es bastante amplia Porque es de cuatro años Hacia arriba Ok Viéndola rápidamente Por la parte de atrás Podemos ver Igual una pequeña ficha técnica De Peter Beckman El logo de los cazafantasmas Por ahí se ve el precio En el que estaba De la tienda Posiblemente reconozcan De que tienda es Y pues De igual manera Ahí dice 599 Creo que cuando yo lo compré Tenía por ahí Algún descuantito No recuerdo Bueno No lo compré Como tal Yo fue un regalo De mi esposa Ahora para el día De mi cumpleaños Pero pues Fue el año pasado Y precisamente Logramos conseguir Tres de los cuatro El que más se nos complicó Fue Winston Pero Al final de cuentas Lo pudimos conseguir Eso lo conseguimos En otra tienda Pero ahí están Por fin Los cuatro Y bueno Nos marca Un ensamble de figuras Porque todos Traen piezas Baf Y Las seis figuras Que pertenecen A la colección Que son Los cuatro cazafantasmas Dana Barrett Y Zul Perdón Goser Zul es El demonio El perro En el que se convierten Estos Se supone que Este es Vince Clorto O lo que sería En su versión humana Luis Tolly A mi me hubiera gustado Una figura De Luis Tolly La verdad Rick Moranis Es para mi Y seguirá siendo Uno de los mejores Comediantes Que ha dado Estados Unidos Si a ustedes Les parece Que es buen comediante Pónganmelo aquí En los comentarios Si no les gusta De igual manera Pónganmelo en los comentarios Díganme Que opinan De Rick Moranis En general Todos los actores Que están O que aparecen En esta serie Y bueno En esta serie De películas Son muy buenos Comediantes No se hable Del caso de Dan Aykroyd De Bill Murray Y Rick Moranis Es uno de ellos Pero bueno Ya sin hablar Tanto de películas Aquí está Vince Clorto Y toda la colección Ok Para que lo vean Un poco más claro Y al frente Esta la pieza va Aquí está Es una patita Del cachorrito Ok Y pues Por un costado El costado derecho No trae más Que algunos grabados Por el lado O el costado izquierdo Trae Simplemente Unas Imágenes Con las sinuetas De cada personaje Winston Sedmore Raymond Stance Irón Spengler Y Peter Beckman Ok Ya dicho esto Visto Y demás Vámonos Con las figuras En esencia Las figuras Son tal cual Una fiel Reproducción De los actores Realmente Son muy buenas Si me permiten Vamos a acercar Un poco La toma Para que lo puedan Apreciar Levantamos Es que quiero que vean Realmente El acabado De las piezas Vean Vean Amigos Vean Ahí está Pareciera Que estuamos Viendo realmente A Harold Ramis A Bill Murray A Dan Aykroyd Y Ernie Hudson Muy Muy Padres Todos Tienen Lo suyo Realmente Todos Tienen Lo suyo Están Muy padres Realmente Los recomiendo Yo no soy Muy Participeo Muy Devoto O muy Aficionado De las Líneas De Hasbro A mi Por ejemplo Marvel Select Marvel Legends Perdón No me gusta Se me hacen Corrientes No se por qué No tengo nada En contra De Hasbro De hecho Si hay algo Que amo De Hasbro Es Transformers Pero Algo Tienen Estas Líneas Que no me Convencen Al 100 No se por qué Disculpenme Amigos Si Ofendo A alguien Con mis Palabras Pero realmente No soy Muy Participe De esto Pero bueno En fin Hablando Un poco Ya de las Figuras Cada una Tiene Un Accesorio Extra En el caso De Egon Es el Rastreador De fantasmas O el Detector Todos Traen su Mochilita Su equipo De protones Todos Tienen Muy buenas Aplicaciones De pintura Eso Si no Lo niego En los En los Hombros En los Codos Los guantes Traen Muchos Detallitos El Cinturón La Inscripción Que dice El Nombre Del Personaje Por ejemplo Aquí Dice Spengler Y Todos Lo Tienen Está Muy Padre Realmente Está Muy Padre Aquí Con Este Postecito Se Retira La Mochila Entonces Traen Todos Estos Cablecitos Mangueritas Que Siempre Traen Colgando Muchas Cositas Muy Padres Muy 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 Padres Entonces Como lo dijimos Egon Egon Anda Como que Le dio La La Somerienta Y se anda cayendo Ahí está Vamos a ver A Peter Ahí está Amigos Peter Benkman Igual Su mochila O su equipo O su equipo De protones Si ustedes Se fijaron En Egon Lo voy a Acercar Traen Incluso Diferente Foquito Prendido De la Del equipo De protones Es un Plus leve Pero si ustedes Recuerdan En la serie O en la película Esos focos Prendían Alternados Se iban Cambiando De Del lugar Prendía uno Luego el otro Y Eso a mi Me gustó Mucho Bueno Peter Trae la Trampa Viene Con la Trampa Para Fantasmas Vean Esos detalles Todo Prácticamente Es lo Mismo Reciclaron Mucho Los moldes Incluso Todos Traen Aquí Para colgarse Algún Chunchal De un Aditamento Todos Ahí Está Vean Ustedes Está Muy Padre Realmente Ok De igual Manera Aquí Está Raymond Stanz Vean Vean Amigos Vean Que Bonita Calidad Igual Un poquito Reciclado El Moldecito Creo que Ray Si se ve Poquito Más Panzoncito Que los Otros Pero Básicamente Es lo Mismo Ray En lugar De traer La trampa Y el Detector Trae Dos Lentes De Visión Ectoplasmica Muy Padre Vean Vean La calidad Señores Vean Está Muy Padre Realmente Acaba De morir Winston Pero bueno Seguíamos Con él Winston No trae Un aditamento Como tal Pero trae El rayo Cosa Que me hubiera Gustado Que trajeran Los cuatro Para Poder recrear A lo mejor La escena Donde pelean Con Gosser Y cruzan Los rayos O yo Que sé Me hubiera Gustado Eso Pero Pues Se lo pusieron Nada más A Winston Y no voy A comprar Cuatro Winstons Por tener Cuatro Rayos ¿Verdad? Ahí Está Vean Lo que Les digo Todos traen Una posición Diferente Del De la Lucecita Ahí Está Muy Padre Muy Bonito Ahora Vamos a apoyarnos Con este En cuanto A articulaciones Los brazos Giran 360 Grados Tienen Articulación En el Bíceps Tienen Una articulación Doble En el Codo Los Puños Giran 360 360 Grados Igual Del Otro Lado El Cable Es Flexible Ligeramente Porque Todos Traen Así Como Que Esta Curva Pero Se adapta Bien La La cintura La cintura Gira Tiene Tiene Un poco De Pivote Hacia Arriba Y Hacia Abajo El pecho No La cabeza Así Hacia Arriba Hacia Abajo Gira Hacia Los lados No 360 Grados Porque Le topa Los Accesorios Pero Ahí Está Las Piernas Tienen Un poco Limitado En la Cadera Giran Los Muslos Articulación Doble En las Rodillas Articulación En el Empeine En el Tobillo Muy Poca Pero Si Ahí Está Ajá Ahí Está Hacia Abajo Hacia Arriba Y Es Todo Básicamente Son Todas Las Articulaciones No Están Mal Realmente Cumplen Digo Los Cazafantasmas No Son De Ponerlos Muy Muy Épicos En Alguna Pose Ahí Están Cumplen Bien Traen Buen Esculpido Traen Buenos Diseños Traen Buenos Accesorios Puedes Armar Una Pieza BAF Están Bien Como Lo Repito No Son Mis Líneas Preferidas Las De Hasbro Pero Estas Cumplen Y Cumplen Bastante Bien Espero En un Futuro Comprar Los De Marcas CL Y Los De Otra Línea Igual Mostrárselos Y Por Que No Incluso Hacer Una Pequeña Comparativa Entre Ambas Líneas Si Ustedes Quieren Ver Otro Vídeo De Los Cazafantasmas Pues Déjenmelo Aquí En los Comentarios No Olviden Suscribirse Darle Like Al Vídeo Y Activar La Campanita Para Estar Recibiendo Todas Las Notificaciones Del Contenido Que Subimos Día Con Día Procuramos Ser Lo Más Constantes Y Brindarles Este Servicio A Ustedes Como Siempre Lo Hemos Dicho A Nosotros Lo Que Más Nos Importa En Este Canal Son Ustedes Y Esperamos Con Este Tipo De 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 Un Poquito Obiertamente Simplemente Es Dar Nuestra Opinión Concreta De Lo Que Opinamos De Las Figuras Ahí Están Amigos Ellos Son Los Cuatro Cazafantasmas Yo Soy Marcos Pintor Y Nos Vemos En Una Misión Más De Este Su Canal Marcos Y Sus Monos Hasta La Próxima